Hey crack, un padre y sus dos hijas se ven perseguidos por un enorme león rebelde, que intenta demostrar que la jungla tiene un solo depredador, así que hoy te resumo, la bestia. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita, sin más que decir empezamos. La historia empieza viendo este grupo de cazadores matando a unos leones que se alimentaban de una cebra, pero se dan cuenta que un león se había escapado y no era cualquier león, sino el más grande. Así que arman una trampa mientras que los otros se llevaban a los animales, pero uno de ellos se da cuenta que su compañero ha desaparecido, y cuando aparece desangrándose, corre desesperadamente, cayendo en su propia trampa. Ahora conocemos a esta familia, cuyo padre Nate y sus dos hijas Nora y Mayer, regresan a la tierra de su madre que murió hace años, además de visitar a un viejo amigo de la familia. Su nombre es Martin, y es un guardián de la Reserva Nacional de Mopane. Mientras los llevaba a su hospedaje, les contaba cómo había conocido a su madre, pues ella vivía cerca de ahí, y de jóvenes, le enseñó muchas cosas acerca de la jungla, y de su amor por la vida salvaje. Al llegar a casa, Nate recuerda con mucha nostalgia el lugar donde los dos vivían, hasta que naciera su primera hija. Ya por la noche mientras cenaban, empieza a discutir con sus hijas, que pensaban que ha sido un mal padre, ya que por su culpa su madre se enfermó, y no pudo hacer nada para salvarla. Más tarde mientras tomaban, Martin se disculpa por no ir al funeral de su esposa, pero no habría podido soportar verla en un cajón. El doc también siente culpa, por no darse cuenta que su mujer estaba enferma, y así continúan viviendo toda la noche. Al día siguiente, Martin los lleva a hacer un recorrido privado por la Reserva, enseñándoles toda la belleza de los animales en su plenitud. Y más adelante, cerca de un colegio abandonado, se reúnen con Benji, compañero de Martin, para mostrarles una manada de leones, que últimamente ha estado rastreando. Martin descuenta que los leones que crió desde pequeño, cuidan la manada de otros leones, y si uno se acercara, acabarían con ellos. Con una escopeta tranquilizante, intentan acercarse, mostrando su amor a la persona que los crió, pero en eso, Martin se da cuenta que la hembra tenía una herida en su pata, por lo que le pide a Benji ir por un veterinario, mientras Martin le pregunta a Nais si quiere un abrazo del león. No gracias, quiero vivir. Su amigo los lleva a una aldea, para saber lo que le pudo pasar a la leona, aunque sospechan que haya sido los cazadores ilegales. Estos tipos venden dientes y garras en el mercado negro, pero Nora les comenta que escuchó a los anticazadores, cuya misión es acabar con estos tipos. Al llegar a la aldea, Martin se sorprende al no ver a Nais cerca, además de lucir todas las cosas intactas, pero lo sorprendente llega cuando observa a los aldeanos masacrados terriblemente. Nais pide a sus hijas no acercarse, mientras los dos se inspeccionan en el lugar, llegando a la conclusión que un león furioso pudo haber hecho esto. En eso se dan cuenta que las hienas no merodeaban el lugar, ya que el león podría estar cerca. Así que buscan a las niñas, pero Nora había desaparecido. Nais la busca desesperadamente, hasta que escucha los gritos de su hija, encontrándola en una escena sangrienta. Inmediatamente se marchan de ahí, y Martin intenta comunicarse con Benji, pero su compañero no respondía, así que decide ir a una base muy cerca de ahí, pero en eso un hombre muy herido lo detiene, el tipo solo decía que el diablo hizo esto. Así que Nais busca sus herramientas, mientras Martin con su escopeta recorría el lugar en busca del león. Nuestro protagonista intenta hacer todo lo posible, pero el tipo había muerto. Martin se acercaba a un río, hasta que se escucha un disparo haciendo que Nais llame a su amigo que no contestaba, cuando de repente observa que un león furioso se acerca queriendo comérselo. Logra esconderse en el auto, pero el león insistía con sus garras, hasta que su hija logra encenderlo, pero para estrellarse más adelante. Nais verifica que sus hijas no estén heridas, y la mayor insiste en buscar a su tío, cuando en eso escuchan por la radio la voz de Martin, que lucía muy herido, pues el león lo había sorprendido, dañándole la pierna. Nais le pide que use su cinturón para detener la hemorragia, antes que se desmaye, cuando de repente Martin le dice que están mirando fijamente al león, pues se había convertido en el cebo. Nais quiere ir en busca de su amigo, así que busca la escopeta tranquilizadora, pero Martin le dice que no se olvidará de mucho. Aún así sale de la camioneta en busca de león, y le pide a su amigo que dé una señal para encontrar su ubicación, hasta que su hija se da cuenta donde se encontraba, saliendo deprisa, pero león se estaba acechando. Nais intenta dispararle, pero se le hacía imposible, escondiéndose debajo de la camioneta. El león no se detenía, mientras que su hija llegaba donde su tío para ayudarlo a levantarse. Nais intenta de todo para salir, hasta que su menor hija le inyecta un tranquilizante, logrando que se aleje de ellos. Una vez pasado el peligro, su hija lleva a su tío a la camioneta, para que Nate haga su trabajo. Pero mientras terminaba de coser a su amigo, el león acechaba el lugar, sorprendiendo al grupo, pues creían que el tranquilizante le haría afecto varias horas. Llega la noche, y Nate hace cálculos de cuánta agua deberían tomar para que no se agote rápido. Mientras sus hijas dormían, su amigo se despierta, contándole que el león debe estar muy molesto para matar a toda una aldea. Pero Nate lo único que sabe, es que debe mantener a salvo a su familia. El tipo se queda dormido, y al despertar se sorprende al ver que toda el agua se había terminado, y al querer intentar salir de la camioneta, observa como el león devoraba a su familia, aunque era solo una pesadilla. Al despertar se disculpa con su hija, por no cuidar bien a su madre, y de repente la radio empieza a emitir sonido, revelándonos a unos tipos con armas, bajando de una camioneta. Nate les pide ayuda, pues su familia estaba herida, por culpa de un león. Y al escuchar esto, se interesan por el león que se les había escapado, aunque llegan a sentar el dinero que Nate les ofrecía. Pero al querer sacarlos de la camioneta, reaccionan violentamente, al darse cuenta que Martin era un anti-cazador, y había matado a su gente. Empiezan a llevarse a sus hijas, cuando aparece el león comiéndose a uno de ellos, mientras los demás intentaban cazarlo. Nate aprovecha el disturbio, y se dirige a la otra camioneta, para marcharse con sus hijas, pero las llaves no estaban ahí, así que decide buscar al tipo que los llevaba, y le pide a su hija que cuide de su hermana. Con cuchillo en mano, sigue el rastro de los cazadores, encontrando a uno muy herido, pues el león lo había puesto como carnada. De repente su hija lo llama, alertando al león, pero Nate ya se había escondido. Sus hijas intentan de nuevo llamar a su padre, mientras un tipo herido les pedía ayuda. El león no se había rendido, y acechaba a Nate, hasta que el claxon desvía al león, permitiendo que Nate pueda conseguir la llave de la camioneta, y avise a sus hijas. Pero lo que no sabía, es que el león fue tras ellas. Martin despide a las niñas que salgan del auto, pues estaba a punto de voltearse, y entre el forcejeo, llegan a caer al barranco. Este león tenía 7 vidas, y va en busca de Martin, que no le queda otra que prenderse fuego. Nate muy preocupado por la escena, ve que sus hijas están a salvo, aunque la mayor tenía una herida, así que decide llevárselas despidiéndose antes de su amigo. Al día siguiente, su hijo no se sentía bien, y lo peor de todo, era que la gasolina se estaba acabando. Así que Nate se detiene entre los cerros, pasando por la manada de leones que Martin les enseñó. Lleva a su hija al colegio abandonado, para curar su herida, y le pide a la menor que encuentre algo para poder venderla. Finalmente toma alcohol y unas vendas, procediendo a desinfectar la herida. Después de curarla, va en busca de agua, mientras vemos al león llegar al colegio. Las niñas al darse cuenta, intentan esconderse, cuando en eso, el Nate escucha sus gritos, logrando llegar a espantar al león. La lleva a un lugar más seguro, pero él sabía que el león no se iba a rendir fácilmente, así que llama su atención, corriendo lo más rápido que pueda. Y al ver que no tiene a dónde ir, con cuchillo y mano empieza la feroz pelea. El león lo agarraba como un simple muñeco, aunque Nate seguía soportando. Y cuando pensaba que lo iba a matar, aparecen los leones de la otra manada, protegiendo su espacio, pues era una regla de la jungla. Y es así como acaban con el león de 7 vidas, mientras vemos a Nate desangrándose, aunque Benji venía a su rescate. Su esposa en su sueño le dice que no es el momento, despertando en la sala de un hospital, a cuidado de sus hijas, que planeaban un próximo regreso, al lugar donde su madre le gustaba estar, el gran árbol. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video. Gracias por ver, chau.